En el Teatro Aquiles Nazoa, en el centro de la Ciudad Capital, se realiza el Seminario de Derechos Humanos, un legado del Comandante Eterno Hugo Chávez. Veamos cómo se desarrolla él mismo a esta hora. Ya tenemos allí a Esenia Méndez en las pantallas para que nos comente al respecto. Te escuchamos. Así es, Anabel, y es que hace pocos momentos ya culminó esta ponencia por parte de algunos voceros del Ejecutivo Nacional en cuanto a este seminario delegado del Comandante Hugo Chávez de los Derechos Humanos. Vamos a conversar y vamos a escuchar de inmediato las palabras del Ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, quien también estuvo presente en este seminario. Respecto a la vinculación que existe entre la ampliación de derechos humanos que ha habido en Venezuela y que ha de seguir habiendo, progresivamente irá todavía siendo mayor, y el papel cumplido por ese líder histórico que fue y sigue siendo, a través de su legado, Hugo Chávez Frías. Es tan así que hemos vuelto parte del paisaje, derechos que antes no eran más que letra muerta. Hemos incorporado al paisaje la progresividad de los derechos. Durante mucho tiempo se pretendía, por ejemplo, que había derechos que estaban en el papel pero no eran para ejercer, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Hoy día los venezolanos tienen conciencia de que el derecho a la vivienda es un derecho exigible y no solamente exigible, sino realizable. Acaba de ser entregada la vivienda a 400.000 y se trata del ejercicio práctico de un derecho que estaba apenas enunciado. Eso por mencionar algo, pero en el campo, por ejemplo, de la comunicación, uno observa cómo se ha incrementado sustancialmente el número de medios de comunicación, no solamente públicos, sino también privados, alternativos y comunitarios. Basta convocar una rueda de prensa, basta mirar la cantidad de cámaras que acuden a cada actividad pública, el número de micrófonos que se dan cita, y ver las señales de la televisión, ver los kioscos de periódicos, sintonizar la radio, para comprobar que en Venezuela hay una expansión del ejercicio del derecho a la información y que es ejercido además con mayor profusión por aquellos sectores que denuncian no tener ese derecho. Es decir, quienes más se quejan de la ausencia de la libertad de expresión, lo hacen públicamente ejerciendo la libertad de expresión. Y más bien, aquellos sectores que han sido históricamente excluidos, que tienen más dificultades para ejercer ese derecho, son los que cuando uno conversa con ellos en cualquier calle, pues defienden el hecho de que en Venezuela sí existe libertad de expresión. Es decir, el pueblo humilde, a quien todavía le cuesta hacer llegar su voz a través de los medios de comunicación, pues este pueblo humilde es el que más dice que sí hay libertad de expresión. Y los sectores económicamente favorecidos, los sectores políticos tradicionales, que han pasado décadas alrededor del poder político y del poder económico, tienen acceso casi automático a sus actividades, sean noticia o no. Cuentan con altavoces múltiples que le permiten hoy día a los venezolanos y tenemos que escuchar multiplicidad de voces en el país. Es decir, gracias a Hugo Chávez se expandieron derechos como este que les estoy refiriendo, como otros más que creemos parte del paisaje, pero que basta mirar el mundo que nos rodea para darnos cuenta que no en todas partes del planeta esos derechos están presentes. Vemos como en el mundo entero hay una regresión de los derechos laborales, por ejemplo. La privatización, la exclusión, la flexibilización laboral, la precarización del empleo. Son cosas que están marcando la pauta hoy día en diversas latitudes y en Venezuela, al contrario, se han reforzado esos derechos. En fin, este seminario de la Defensoría del Pueblo nos permite visibilizar el hecho de que la figura histórica de Hugo Chávez permitió que en Venezuela se avanzara sustancialmente en esta materia. Vemos una paradoja, por supuesto. Antiguos represores, personajes de oscuro prontuario que fueron gobierno en este país, que tienen en su haber un largo prontuario de asesinato de estudiantes, de represión a manifestaciones estudiantiles. Por ejemplo, el señor alcalde metropolitano, el señor Antonio Ledesma, que vive viajando al exterior, así como otros dirigentes de la oposición, que en lugar de ocuparse de sus funciones de gobierno, pues viven en una sola viajadera, en un turismo político, que nada reporta beneficio a nuestro país, pues tienen en su haber un muy dudoso expediente en materia de derechos humanos. Desde que nosotros éramos muchachos, niños, luego que llegamos a la universidad, pudimos ver cómo estos personajes eran especialistas en represión de manifestaciones estudiantiles. ¿Cuántos de nuestros compañeros no murieron en estas manifestaciones brutalmente reprimidas? Y hoy día, por arte de magia, son pintados como defensores de derechos humanos, de cuándo acá, con qué moral hacen eso. Actos como este, pues, son muy importantes para que visibilicemos y tomemos conciencia de que el legado de Chávez tiene particular importancia en el campo de los derechos humanos. Porque hay una cosa que es cierta. Cuando tuvo éxito aquel golpe de Estado, que medios de comunicación privados, el poder económico del país y los factores de la vieja política, vieja política que puede tener rostros viejos y rostros nuevos, pues, lograron derrocar a Chávez. El pueblo que salió a la calle lo hizo en defensa de sus derechos. Es más, el derecho a la información fue el primer reclamado en aquellas circunstancias cuando Chávez tenía un paradero desconocido. Y el pueblo salió a preguntar ¿dónde está Chávez? Tenemos derecho a saber dónde está Chávez. Tenemos derecho a escuchar a Chávez. Queremos oírlo. Porque se le había dicho al pueblo que Chávez había renunciado y el pueblo quería escuchar de su propio oído la voz de Chávez. Pues, vemos cómo esa insurgencia del 13 de abril fue una insurgencia popular en demanda del ejercicio de derechos. Y eso es un precedente, un antecedente que tenemos que tomar en cuenta. Porque aquí quienes andan acariciando la idea del golpe de Estado, de tratar de torcer la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano para continuar el camino de la revolución creen que con esos expedientes de desplazamiento automático del poder con un manotazo, palaciego, con una operación mediática para crear las condiciones para salir de la revolución, para salir de Maduro y del gobierno bolivariano van a tener entonces el trabajo hecho. No. Aquí hay un pueblo, un pueblo cada vez más consciente, que quiere paz. Un pueblo que lo que quiere es trabajar, estudiar, desarrollarse, ejercer a plenitud sus derechos. Y frente a ese pueblo no habrá golpe que valga. Aquí podrán ensayar cualquier operación macabra, pero siempre contaremos es con ese pueblo que está consciente de que tiene derechos. Derechos a elegir a sus gobernantes, derechos a decidir en su cotidianidad mediante formas organizativas novedosas que también son obra de Chávez. Las comunas, consejos comunales, mesas técnicas de agua, comités de tierras urbanas, en fin, una cantidad de instituciones que han sido creadas al influjo de la revolución bolivariana para el mejor ejercicio de los derechos ciudadanos. Y eso lo tenemos gracias a Chávez y por eso podemos decir que en el ejercicio de los derechos también Chávez vive. Porque cada venezolano que anda por allí consciente de sus derechos también es Chávez. Aquí está Chávez. Y si en algún momento alguien se confundió porque el comandante Chávez desapareció físicamente y cree que Chávez se fue, pues debemos decirle que Chávez está de vuelta. Chávez volvió. Ya el venezolano y la venezolana superó esa etapa de confusión, de luto complicado que vivimos y estamos cada vez más conscientes de que Chávez vive en nosotros, de que Chávez está aquí y por eso no van a tener éxito aquellos que andan planeando el manotazo, que andan planeando el golpe. Yo quiero hacerle un reconocimiento, insisto, a la Redefensoría del Pueblo por esta iniciativa. Siento que no en vano han comenzado a aparecer los insultos contra el comandante Chávez. Ya vimos cómo el viajero que tiene destruida Miranda acaba de proferir unos insultos contra la memoria del comandante Chávez después de que se había vestido de amigo de Chávez le faltó ponerse una gorra roja. Ahora lo insultan. ¿Por qué será? ¿Qué necesidad hay de insultar al comandante Chávez? ¿Qué es lo que le sucede? Yo creo que algo de locura hay en ello, pero también hay que tomar en serio el que se pretenda destruir la imagen de Chávez, tratar de eliminarla, de borrarla, de que el venezolano no sienta que dentro de sí hay un poco de Chávez. ¿Por qué será? Porque el venezolano consciente porque el venezolano cada vez más apropiado de sus derechos es un Chávez en potencia, es un Chávez en la práctica. Así que todos los que nos sentimos Chávez tenemos que dar un paso al frente y decir que Chávez vive y la lucha sigue en nosotros, en cada uno y cada uno de nosotros. ¿Cómo se vislumbra el tema de los derechos humanos? Sobre todo el tema de la defensa de los derechos humanos de aquí a los próximos años tomando en cuenta el legado que dejara el comandante Hugo Chávez en este tema, el impulso que diera el presidente Hugo Chávez en este tema? Bueno, yo creo que el impulso fue fundamental, muy tergiversado a través del poder mediático porque se ha sido mezquino con Chávez, con la revolución bolivariana en el campo de los derechos humanos. Hay que recordar que la derecha venezolana llamó a votar por el no a la constitución y hoy día, después de tantos años, todo el mundo reconoce que el capítulo dedicado a los derechos humanos de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es de los mejores del mundo si no el mejor. Y eso es obra de quién? Obra de Chávez que activó el poder popular que convocó a los venezolanos con trayectoria en el campo de los derechos humanos que hizo a través de la asamblea constituyente letra y vida esos preceptos que hoy están allí contemplados y la perspectiva tiene que ser positiva. Los que planean el golpe planean una perspectiva negativa porque planean una restricción de derechos humanos. ¿Qué pasó en el golpe de Carmona? Lo denunció en su momento el entonces defensor del pueblo Germán Mundalain y había una violación masiva de los derechos humanos. Quienes están planteando una salida como esa lo que están planteando en el fondo es exactamente eso. Una violación masiva de derechos humanos y una restricción de los derechos humanos. En cambio la revolución bolivariana ¿qué propone? Propone ampliar los derechos humanos. Es decir que nosotros continuemos en esta senda de ejercicio cotidiano de viejos y nuevos derechos de cumplimiento de los deberes del Estado para satisfacer esos derechos sociales, políticos, económicos, ecológicos incluso. Cuando en el quinto objetivo del plan de la patria se plantea la salvación de la especie humana la derecha retrógrada se burló en la campaña electoral y decía ¿para qué tenemos que salvar el planeta? Pues tenemos que salvar el planeta para que le dejemos patria y planeta a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros nietos y nietas. Todos sabemos que el planeta está en peligro por el abuso que ha cometido el hombre en el modelo de desarrollo capitalista de los recursos naturales y salvar el planeta. Y salvar el planeta es una necesidad de todo ser humano consciente. Fíjate tú qué paradoja. Ese señor, el viajero que tiene destruida Miranda que incumple con sus obligaciones en aquel momento tenía el respaldo de un movimiento que se hacía llamar movimiento ecológico y menospreciaba el hecho de que en el plan de la patria se estuviese contemplando como quinto objetivo la salvación de la especie humana. Pero bueno, en eso nosotros estamos, en la creación de un mundo distinto, de un mundo que es verdaderamente posible en el que se respete al planeta, en el que se respete al ser humano, en el que se respeten los derechos humanos y estos además sean cada vez mayores y más amplios. En eso es que está la revolución bolivariana y por eso es la única que garantiza la paz. La única que garantiza la paz de este país es la revolución bolivariana. Los que plantean el golpe plantean restringir derechos humanos y si los venezolanos hacen unos eunucos o unas momias que no se mueven, que no sienten, que no tienen sangre en las venas, pues a lo mejor eso sería posible. Pero los venezolanos no somos ni momias ni tenemos horchata, tenemos sangre, somos un pueblo bravío, un pueblo consciente y no vamos a permitir que se nos cercenen nuestros derechos humanos. Los venezolanos comunes y corrientes que dieron su vida en largas jornadas para la conquista de estos derechos son un compromiso para todos y todos nosotros. En nombre de ellos, de los que dieron su vida, de los que hoy día están luchando y de los venezolanos del mañana, tenemos que preservar la revolución bolivariana que es la única garantía para el ejercicio pleno y cada vez más amplio de los derechos humanos. Días recientes que el presidente Nicolás Maduro ha denunciado una nueva embestida en contra de la memoria y de lo legado por el comandante Eterno Hugo Chávez. Usted lo ha ratificado en este momento. Desde el gobierno nacional, ¿qué se piensa hacer ante esta embestida internacional que se trama desde el exterior y también por la derecha venezolana? Seguir dando la batalla por y con la verdad. Esa es la única línea posible frente a eso, frente a la infamia, la verdad. Frente al insulto póstumo a la memoria del comandante Chávez, la verdad. Y la apelación permanente al pueblo, porque el pueblo no puede ser una herramienta útil para procurar el voto y mañana objeto de insultos. Si ayer ese mismo personaje que ahora insulta a Chávez estaba haciendo carantoñas al chavismo, copiándose de sus consignas, copiándose de sus gestos, copiándose de su programa, llamándose bolivariano, ¿cómo es que ahora insulta al pueblo insultando a Chávez? El pueblo no es tonto, el pueblo entiende y se da cuenta y dice esto no es sincero. La memoria de Chávez debe respetarse porque él vive en todas y todos, no solamente por lo que él fue representado en vida, sino por lo que sigue representando, representa al venezolano humilde y ese desprecio que se manifiesta por la figura de Chávez, el desprecio racista y clasista que sienten las élites económicas por el venezolano humilde, por el pueblo más desposeído. Así que, el pueblo, el pueblo consciente, él es la herramienta para vencer la infamia, para vencer la ofensa. Y le damos las gracias al ministro de Cáceres, en esta actividad que se desarrolla en el teatro Aquiles Naso, vamos a escuchar también a la defensora del pueblo quien ha estado participando en este seminario que comenzó aproximadamente a las 9 de la mañana con todos los trabajadores de la defensoría del pueblo. Los derechos humanos, un legado del comandante Hugo Chávez. ¿Cómo avanza la defensoría del pueblo en este tema? Hoy estamos celebrando el quinto aniversario de la creación de nuestra querida Escuela de Derechos Humanos, por supuesto, inspirados en lo que fue el presidente Chávez como un maestro, como un educador del pueblo, como un concientizador de toda Latinoamérica. Y este quinto aniversario y en este mes de julio que es tan significativo para nosotros porque este mes de julio nuestro amado comandante cumpliría 59 años. Nosotros le queremos dar como regalo el homenajearlo con todo lo que han sido los frutos que hemos recogido en la escuela. Más de 30.000 personas formadas en niñez, en mujer, en derechos de los pueblos indígenas, en derechos de las poblaciones vulnerables, derechos humanos y poder popular, formando a la gente dentro de las comunidades. Y, por supuesto, el pensamiento del presidente nos anima y nos incentiva también a ir a las comunidades directamente donde la escuela ha notado que la gente no deserta porque está ahí en su mismo ambiente. Ya la semana que viene vamos a estar entregando más de 200 diplomas en el estado Amazonas, en unas poblaciones indígenas donde estuvo la escuela. Dentro de tres semanas vamos a estar en el Zulio también con poblaciones indígenas entregando un número importante de certificados. Y este sábado estamos certificando a más de 500 personas que estuvieron por 180 horas de las comunidades en nuestra escuela de derechos humanos formándose en distintas áreas. Ese es el mejor homenaje que le podemos hacer al presidente, servirle al pueblo, continuar con lo que fue su mayor angustia, que el pueblo se educara, que el pueblo se concientizara y que el pueblo se organizara y tuviera estrategias de batalla para la defensa del socialismo. ¿Qué debe significar esa palabra derechos humanos en cada uno de los venezolanos tomando en cuenta ese impulso que daba el comandante Hugo Chávez a esa materia y todo lo que se hizo, todo lo que se trabajó para que cada venezolano pues defendiera sus derechos. Te voy a hablar en un lenguaje internacional derechos humanos para los que han tomado la bandera de los derechos humanos como un lenguaje elitesco, como un lenguaje de expertos, como un lenguaje de eruditos. Derechos humanos en el lenguaje internacional, reconocimiento del abatimiento del hambre por parte de nuestro país, abatimiento del analfabetismo, acometimiento de las metas del milenio, pero la más importante que es un indicador de reducción de la pobreza es la aducción directa a agua potable por más del 95, 96% de la población venezolana. Eso, así se habla en los derechos humanos en nuestro país y nosotros tenemos que reconocer y nosotras aquí en este país propios y extraños que el presidente Chávez nos dé un legado inmenso. Bueno, uno lo puede decir en cifras, pero cuando tú te metes en cada familia que ya no padece hambre, cuando tú te metes en cada persona que llegó a los 50 años, a los 60, a los 70 años y sacó su título, tú te das cuenta que son vidas transformadas, personas, familias, comunidades enteras por un verbo, por un verbo encendido que nos enseñó a amar y que nos ayudó a formarnos a través de una cantidad de políticas públicas. Venezuela ostenta, entre otros logros, el quinto lugar en el planeta, en formación de matrícula bruta, es decir, personas de todas las edades estudiando, carreras de todas las clases en todas las aldeas, en toda la geografía nacional, educación universitaria. ya no es un derecho de unos pocos, es decir, cuando nosotros hablamos de derechos humanos y me referí a los logros reconocidos por los organismos internacionales, por las oficinas de las Naciones Unidas, si tuviera más tiempo te hablaría de los logros que representan todas las misiones y que han venido a romper el lecho duro de la pobreza. Ya nosotros vamos con, por ejemplo, la pobreza extrema a un dígito. Entonces, eso es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de derechos humanos, logros, logros concretos. Y cuando se quiere banalizar el concepto de patria, miren esos números, mírenle los ojos a esas familias, mírenle los ojos a quienes hasta han recuperado la vista, literalmente, la vista a través de la misión Milagro y miren todos los alcances, todas las satisfacciones y toda la felicidad que un proyecto socialista le llevó al pueblo venezolano y le seguirá llevando. ¿En qué se va a avanzar ya en los próximos años en esta materia? Nosotros seguimos y nosotras desde la Escuela de Derechos Humanos formando al pueblo, mostrándole las leyes maravillosas que también nos ha permitido edificar esa constitución que nos ha legado nuestro comandante y cómo esa arquitectura jurídica debe ser una herramienta de batalla del pueblo. Aquí las personas que se forman se forman en esa lógica jurídica para tener herramientas accesibles para la defensa de sus derechos. ¿Cuántas personas hasta las fechas se han formado en Derechos Humanos? Ya alcanzamos la cifra de 33 mil y pico, o sea, vamos rumbo a los 34 mil y seguimos desplegados. Es una política meridiana, cardinal, central de la Defensoría del Pueblo preservar el deseo del presidente Chávez de tener un pueblo formado, un pueblo organizado y un pueblo en combate, en combate para la paz. ¿Tienen metas para el final del año? Tenemos, si ya al final del año nosotros debemos haber alcanzado las 40 mil personas formadas. Te tengo que hacer la aclaratoria que no es un curso de 8 horas de un día, estamos hablando de diplomas de 160 horas dictados, por ejemplo, en la comunidad Piaroa a la orilla del río Zipapo, 6 horas de navegación para llegar hasta allá. Son esfuerzos que hacemos porque tenemos que estar conectados con las personas de toda la geografía nacional llevándole el lenguaje de los derechos humanos. Y le damos las gracias a la Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez en este seminario que se desarrolla acá en el Teatro Aquiles Nazoa, un lugar que ha sido recuperado por el Ejecutivo Nacional. El seminario se titula Derechos Humanos, un legado del comandante Hugo Chávez y donde participan todos los trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Decía también la Defensora Gabriela Ramírez que hasta la fecha ya se han formado más de 33.000 venezolanos en esta materia y que a finalizar este 2013 se estiman que sean 40.000 los funcionarios y por supuesto los venezolanos que sean formados en el tema de derechos humanos, un legado que ha dejado el comandante Hugo Chávez. Gracias. Gracias. Gracias.